¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos lo que es este 29 de diciembre Lo que es de ayer elegido la Tacona de Tula, Tamaulipas En los 15 años de Rubí Guadalupe García Juárez A eso de las 3 de la tarde por ahí se la van a misa En lo que es la iglesia San Antonio de Palma De 4 a 8 será esa rica comida de rancho Y esa barrocha de pozo En la casa de la familia García Zúñiga Donde por ahí estará amenizando el grupo Relevo Norteño Y por ahí en el bailongo estarán los hermanos León Pues bueno, ahí nos vemos Recuerda a todos los familiares A todos los invitados de Vaso Cubrebocas Ahí nos vemos grabando este 29 de diciembre Los 15 años de Rubí Allá es lo que es elegido la Tacona de Tula, Tamaulipas Dios me los bendiga mucho Y arre por Dios alcanza